Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karina y el día de hoy les voy a dar un poco de palo de rosa de Brasil como mayormente lo podemos encontrar en la mayoría de las notas de algunos de nuestros perfumes y les voy a estar dejando como por aquí imágenes para que las vayan viendo conforme yo voy hablando para que conozcan un poco más este árbol y el palo de rosa es un árbol que tiene unas flores que son como rosas ahorita está en peligro de extinción porque utilizan su madera para destilar su esencia y utilizarla en perfumes o bien la madera para hacer muebles o cualquier cosa con madera y en este caso obviamente yo les voy a mencionar su uso en los perfumes estos árboles son talados y solamente se utilizan madera estas flores que les digo que tiene el árbol no las utilizan la esencia de palo de rosa de Brasil se utiliza de la madera yo pensé antes de investigar que era la plantita que se usaba pero no es la madera talan los árboles, después lo cortan entre sus pequeños después lo transforman en viruta y después en acerren este acerren es el que destilan para ya utilizar las gotas de esencia en los perfumes el aceite que sacan de las maderas contiene una sustancia que se llama linaloe que es una especie de alcohol que tienen varias maderas, flores cuando ya se destilan este linaloe tiene un aroma mentorado afortunadamente el linaloe les digo se puede sacar de una gran variedad de plantas y flores así que ya no tienen que talar específicamente el árbol y también ya se ha creado sintéticamente y afortunadamente esta sustancia ya es más utilizada en los perfumes también se utiliza en jabones para obviamente aromatizar entonces ya han cambiado un poco el dejar de talar árboles y aplicar más el linaloe que tiene un aroma bastante parecido y entonces aquí huele específicamente el palo de Brasil este como ya les mencioné es un árbol que bien tiene flores y huele obviamente a madera pero tiene un aroma floral ligeramente especiado y al limonado estos son los aromas que nosotros podemos sentir mayormente en un perfume con esta nota y eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado recuerda que subo videos todos los martes y viernes nos vemos en un próximo video bye chau chau Gracias por ver el video.